¿Qué es la buena práctica? Esta buena práctica consiste en encontrar el conocimiento a través de la investigación. Mis alumnos saben investigar, ellos buscan en las normas, en los documentos científicos, en los papers, la información que se les solicita. Ellos están aquí ya con una información previa, conceptual, para venirla a poner en práctica. Es decir, ¿qué buscamos ahora? El conocimiento cognitivo, porque ya hemos hecho teoría, ya hemos hecho práctica en laboratorio. En este rato estamos observando aquí este colapso de edificaciones, que para mí significa un laboratorio también de la percepción. Entonces, con esto estamos asegurando el conocimiento cognitivo. A la edificación entramos por grupos de seis personas. Lo que hemos podido ver es que la edificación tiene daños estructurales visibles, como lo que son grietas, la carbonatación en las estructuras de las columnas, lo cual se debe al desnivel que existe en este terreno. Entonces, se nos recomienda, antes de cualquier obra, realizar un estudio de suelo para poder evitar esto a futuro. Bueno, aquí es verificar la teoría que ellos consultaron. Es decir, ellos vienen consultando ahora que producir una tonelada de cemento Portland es también emitir una tonelada de CO2 a la atmósfera. En ese caso, entonces, ellos dicen, vamos a ser sostenibles. No vamos a permitir que nuestras edificaciones se caigan, que el periodo de vida útil de la estructura se reduzca, lo cual indica una doble emisión de CO2. Por lo tanto, estamos educándonos a ellos para el futuro, porque lo que tenemos es ya la presencia antropocénica, una etapa que es muy difícil de entenderla y adaptarnos a ella. En este momento, pues, ellos están corroborando, como le digo, la parte teórica y la parte de ensayos de laboratorio. Cuando vemos aquí, por ejemplo, una grada que está mal fundida, cuando vemos que una región del nudo fuerte también le atraviesan tuberías de desagüe. Entonces, es muy bonito porque ellos están corroborando la teoría, lo que hicimos en laboratorio, que vemos que la arena, la graba, que cuando no está bien grabada, cuando no resiste mucho a la abrasión, no sirve para ponerla en práctica, porque ellos han visto las fracturas que se generan en los nudos. Por eso, es importantísimo la salida de campo. Como ven también, una falla del suelo, esas grietas que se forman. Entonces, ellos quedan ya con ese conocimiento cognitivo y listos para el próximo ciclo, incluso responder a otras materias.